Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, todo lo que hagan ustedes, sea comer o beber o cualquier otra cosa, háganlo todo para gloria de Dios No es motivo de escándalo ni a los judíos, ni a los paganos, ni a la comunidad cristiana Por mi parte, yo procuro dar gusto a todos en todo, sin buscar mi propio interés, sino el de los demás, para que se salve Sean pues, imitadores míos, como yo lo soy de Cristo Gustad y ved, que bueno es el Señor Bendigo al Señor, en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren Gustad y ved, que bueno es el Señor Proclamad conmigo la grandeza del Señor Ensalcemos juntos su nombre Yo consulté al Señor, y me respondió Me libró de todas mis ansias Gustad y ved, que bueno es el Señor Contempladlo, y quedaréis radiantes Vuestro rostro no se avergonzará Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha, y lo salva de sus angustias Gustad y ved, que bueno es el Señor El ángel del Señor, acampa en torno a sus fieles y los protege Gustad y ved, que bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a él Gustad y ved, que bueno es el Señor Todos sus santos, temed al Señor Porque nada les falta a los que le temen Los ricos empobrecen y pasan hambre Los que buscan al Señor no carecen de nada Gustad y ved, que bueno es el Señor Evangelio según San Lucas En aquel tiempo le seguía mucha gente Y volviéndose les dijo Si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre A su mujer y a sus hijos A los hermanos y a las hermanas Y hasta su propia vida No puede ser mi discípulo Quien no carga con su cruz Y viene tras de mí No puede ser mi discípulo Porque quien de vosotros Si quiere construir una torre No se sienta primero a calcular los gastos Y ver si tiene para terminarla No sea que puestos los cimientos Y no pudiendo acabar Todos los que lo vean Comiencen a burlarse de él diciendo Este comenzó a edificar Y no pudo terminar O que rey Cuando va a salir a luchar contra otro rey No se sienta antes a considerar Si puede enfrentarse con diez mil Al que viene contra él con veinte mil Y si no Cuando aún está lejos Envía una embajada para negociar la paz De igual modo por tanto Cualquiera de vosotros Que no renuncia a todos sus bienes No puede ser discípulo mío No puede ser discípulo mío